mis hermanos queridos de allá de monterrey nuevo león mexico hermanos que pertenecen a cristo libera tengo un saludo muy especial de acá de su amigo su director royer muñoz de la casa searon washington la verdad que para mí es un honor saludarlos a ustedes mis hermanos a los guerreros de cristo aquí en la tierra gloria a nuestro señor jesucristo de hecho el que merece la honra gloria siempre es el que por él que estamos reunidos aquí virtualmente hablamos virtualmente no hermano gloria a dios gloria a nuestro señor jesucristo y también un saludo a nuestro amigo y hermano pastor ricardo martínez guau que dios lo usó grandemente para promover toda esta reunión que tienen ustedes ahora mismo y también saludos a todo el comité incluido al hermano roberto el coordinador nacional de cristo libera que creo que se encuentra allá porque está en su eso en su región es porque a dios y a todos y a todos los colaboradores que permitieron esa tremenda reunión porque primera primera reunión en la historia de cristo libera en un lugar allá en méxico hermanos estoy muy contento y hermano créanme créanme que para mí es un honor es un honor de decirme a ustedes y estos son hijos de dios hijo de dios guerrero de cristo gente que se han capacitado en liberación que los dios los usa poderosamente en liberación guau es un honor servir a servir a servir a servir a ustedes hermanos y y hablarles a ustedes salvamos hay un saludo aquí de searo washington los estados unidos hermanos grandes cosas está haciendo dios a través cada uno de ustedes es y y apenas el comienzo desde el comienzo en esta reunión de ustedes implica mucho que hay hermandad hay unión y no está donde hay hermandad donde hay unión ahí está el tesoro jesucristo recuerden que el book es lo que busca la humanidad de la iglesia y todo está muestra por un solo un solo fin extender el reino de los cielos aquí en la tierra y la cabeza jesucristo entonces la unión es clave y eso que está pasando ahora mismo con cada uno de ustedes a usted reunirse como 20 personas ahí bastante es bastante bastante gloria a dios por eso mis hermanos que dios a cada uno de ustedes o a pato ricardo o al que le dirá con todo esto acá que le des sabiduría en cómo planear las de aquí para allá planear el futuro de cristo libera allá en cómo alcanzar a ustedes más personas que aprendan liberación y que sean liberadas y que esa persona también enseñen a otros a hacer liberación lo que es la escuela liberación que dios te les sabiduría cómo maneja esa parte ahí porque yo sé que uno de los objetivos de este de esta reunión es esa buscar el planificar promover planear todo lo que es el crecimiento de este ministerio allá alcanzando más personas y eso se consigue a través de las escuelas de liberación y y eso es eso es todo mi hermano y eso es la clave enfocado en extender en los cielos a través de las escuelas sedes de todas partes muy bien hermano yo los reunieron esa cantidad de personas le por sea sea muchas más y no solamente en suerte en el nuevo león sino que sea que sea también otros estados u otras ciudades de méxico hermanos esto es lo que dios quiere y esto lo que está consiguiendo recuerden que este ministerio es de nosotros jesucristo y en él siempre victoria y él a través de ustedes lo está consiguiendo y créeme que está contento está feliz por eso porque es lo que se haga su voluntad que la gente está liberada liberada que el pueblo de dios se ha liberado de la tabla demoníaca que incluso ni saben que tienen tabla demoníaca y ustedes saben verdad y el otro está usando grande mente así que hermano los saludos de común de aquí de ser washington y seguimos en contacto seguimos contacto sigan te planeando necesitamos darle más más duro más duro duro que en que más gente conozca del poder de jesucristo que más gente se convierta jesucristo que mente sal salvada que más gente sal liberada es lo que dios quiere y perso cada uno de ustedes los escogió para eso para eso él nos compró presión de sangre para usarnos para eso él armó cristo libera para volver a la época ahora no en poder la época de los apóstoles la época del libro de hecho en donde se predicaba el evangelio y había la acompañaba esas predicas la acompañaba con señales y prodigios y por eso era que mucha gente creían en jesucristo en los apóstoles creían en ellos por el poder por las señales que se veían la gente se estaba liberando sanando los demonios arrancando esto es lo que dios está haciendo ahora para ustedes así que hermanos sigan ustedes planeando ahí y nos vemos muy pronto bendiciones mis hermanos lo cuento con la sangre de jesucristo y que dios está deseando ustedes sabiduría sabiduría de lo alto porque eso necesitamos sabiduría y obediencia a hacer la voluntad de él digan todo aleluya gloria a jesucristo amén amén a lín